Hola que tal, los saluda DuxaTV y hoy les traigo la aplicación de YouTube para la Wii U Una cosa que si molesta un poquito es que demora demasiado en empezar esto No sé si será la conexión de internet o en realidad si es la aplicación de YouTube para la Wii U Pues demora mucho, inclusive antes de grabar habrá estado esperando como unos 3 o 4 segundos Y vamos a ver como está, a que se parece Así que empecemos, aplicación de YouTube Wii U Como ven se parece mucho a la de Play 3, sinceramente A ver, buscar, con la I, aquí está, vamos a poner acá mi nombre precisamente Ay carajo, me cubrió, no queremos música A ver, acá, ahora con el Gamepad tienes que escribir Duxa, monólogo DuxaTV, chucha DuxaTV, muy bien Y acá como ven, ven los videos, ¿no? De Duxa A ver, seleccionemos uno Obviamente con el botón A A ver, aquí está Hola 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 Oye, este Duxa, mira Chucha, está rojo Así que así es la aplicación De YouTube En la Wii U Así que Me despido, Fiduxa Y bueno, se parece bastante a la de PlayStation 3 ¿Qué opinan ustedes? Porque no hay más, pues, ¿no? A ver, música, juegos, deportes El menudo, comedia Consejos de información Taratatata ¿Qué mierda es ese? Aguanta Teaser Montaratata Pasa una... Así que bueno, esa es la aplicación De YouTube Wii U, así que me despido, Fiduxa Live, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima, boludo Un abrazo y nos vemos, ¿eh? Ya, boquita resto, no espero salir ¡Ay, copyright! Chau